Bueno, el día de hoy te traigo un tutorial totalmente único en donde te quiero mostrar cómo recuperar una contraseña perdida en cuanto a tu sistema operativo, ya sea Windows 7, Windows Vista o Windows XP. Yo no sé a cuántos de ustedes no les ha pasado o incluso has conocido quizás personas de que ya no encuentran la clave. ¿Por qué? Se les ha perdido y no tienen manera de entrar a Windows. Yo creo que para muchas personas la solución más rápida quizás sería formatear la computadora y digamos que de esa manera pasar eso de poner la clave. Pero en muchos casos esa no es la solución adecuada debido a que puedes tener archivos que realmente ocupes dentro de ese sistema operativo. Entonces formatear sería prácticamente borrar todo. Ahora quiero hacer una advertencia. Este tutorial tiene el fin únicamente educativo. Por ningún motivo nosotros proveemos, digamos, descargas de manera ilegal ni nada de eso. Yo únicamente te voy a mostrar la técnica y tú te encargarás de conseguir el programa mediante los recursos que tú puedas. Espero realmente lo comprendan, pero al proveer otro tipo de información diferente a lo que es educar nos afectaría como compañía registrada que actualmente somos. Bueno, vamos a iniciar. Lo primero que voy a hacer es venirme a Start. Y lo que voy a hacer es meterme a Control Panel porque quiero ponerle una contraseña a este sistema operativo que actualmente no lo tiene. Me voy a venir a las cuentas de los usuarios y voy a seleccionar aquí las cuentas. Y a continuación, digamos que tengo la cuenta de administrador que se llama Ask. Voy a ponerle crear un password o una contraseña. Voy a poner aquí esa contraseña. Voy a poner únicamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a poner lo mismo aquí abajo para confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí abajo en el hint, que es digamos algo que me recuerde esa contraseña, le voy a poner 6. Ok. Vamos a ponerle crear password o contraseña. Y digamos que hasta este punto, obviamente ya está creada esa contraseña. Voy a reiniciar la computadora. Voy a esperar a que Windows empiece. Y pues una vez que me encuentro en esta ventana, le voy a escribir aquí cualquier cosa. Le voy a dar Enter para darnos cuenta que efectivamente necesitamos realmente la contraseña para poder entrar. Supongamos que hasta este punto tú lo perdiste, no sabes cuál es la contraseña, etc. Lo que vamos a hacer es reiniciar la computadora. Y en cuanto inicie, le voy a apretar la tecla de F12 para que me traiga al Boot Menu. Y voy a pedirle empezar desde el CD Room de mi computadora. En el CD Room, yo voy a tener ya grabado lo que es el archivo ISO prácticamente a un disco. Que en un momento más te voy a decir de dónde lo puedes descargar. Y a continuación le voy a dar Entrada, ya que seleccioné la opción 3. Y en esta próxima ventana le voy a apretar cualquier tecla a mi teclado. A modo de que inicie desde el disco que yo tengo metido en este momento. Ahora, vamos a esperar a que inicie este programa. Y pues bueno, aquí ya está prácticamente casi iniciando. Pareciera como si Windows fuera a empezar una vez más. Y pues bueno, ya una vez en esta ventana, aquí tú tienes la posibilidad de elegir tu idioma. Me parece que no viene en español. Lo vas a tener que dejar en inglés. Esta primera opción, déjala seleccionada tal y como la ves aquí. Pero aquí de este lado, tú tienes la posibilidad de hacer dos cosas diferentes. Una de ellas es cambiar el actual password o la contraseña que tuviera ese sistema operativo. O quizás otra opción podría ser que te mostrara cuál es esa contraseña. Que es exactamente lo que voy a hacer yo. Voy a seleccionar esa segunda opción que dice Lockup User Passwords. O eso significa que va a buscar por las contraseñas de los usuarios que tenga ese sistema operativo. De igual manera, si no nada más hay una cuenta de administrador. Digamos que cada miembro de la familia tuviera su cuenta. Pues bueno, al seleccionar esta opción, tú tendrías la posibilidad de ver las contraseñas de cada una de esas cuentas que tú hubieras creado dentro de Windows. Le voy a dar Next o Continuar. Todas estas opciones las vamos a dejar tal y como se encuentran y le vamos a dar Next. Y en esta próxima ventana le vamos a dar una vez más Next o Continuar. Y de este lado, como te podrás dar cuenta, me podrían aparecer listadas la cuenta o todas las cuentas que estuvieran creadas dentro de este Windows. En este caso, la que me interesa es la de Ask, porque es prácticamente la del administrador. Al igual que esta de aquí arriba, le vamos a dar aquí Find Passwords o encontrar las contraseñas. Y vamos a esperar. Pues bueno, ya terminó de hacer el scan. ¿Recuerdas qué contraseña elegí cuando la creé? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sobre la cuenta de quién? Sobre la cuenta de Ask. Y prácticamente aquí yo ya tengo la contraseña de la cuenta. Le voy a dar Salir. Le doy aquí que sí, que reinicie el sistema. Esperamos a que inicie Windows una vez más. Y pues bueno, una vez en esta ventana, le vamos a poner aquí la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le vamos a dar aquí Entrada. Y automáticamente estoy entrando a la cuenta. Así de fácil. Ahora, si fuiste observador cuando estaba yo haciendo la operación de buscar las contraseñas con el programa, hace un momento. Ahí me aparecía lo que era el sitio web acerca de la compañía que vende este programa. Se llama Passcape.com. Así como lo ves ahí. Si te vienes a la sección de productos, el programa que yo utilicé es este que dice Reset Windows Password. Le puedes dar Learn More o aprender un poquito más. Y aquí de este lado te dice que vale 45 dólares. A lo mejor si tú eres una persona que se dedica a reparar computadoras, creo que valdría la pena invertir 45 dólares con tal de que tú tuvieras este programa. Y de esa manera pudieras ofrecer este tipo de servicio a personas que lo requirieran. Entonces, si tú te vienes a esta página, aquí vas a darte cuenta de todo lo que hace. Y de igual manera, la compatibilidad, te mencioné que era para Windows XP, Windows Vista y Windows 7. De igual manera funciona en algunos otros, como por ejemplo Windows 2000, etc. Visita la página, obsérvala bien. Y pues espero realmente este tip o este consejo que te he traído el día de hoy te haya servido mucho. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.